En el marco del 41 aniversario luctoso del general Lázaro Cárdenas del Río, se realizó en las instalaciones de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas el acto cívico correspondiente. En esta ocasión María Guadalupe Ceja Matías, oradora oficial del evento, dijo que el ideario de Lázaro Cárdenas no es cosa del pasado. El principio de tanta falta hace la responsabilidad y que solo reconociendo y retomando esos valores vamos a lograr esta transformación productiva de la que no nos necesitan. Recordar a una persona como Lázaro Cárdenas no es solamente una necesaria o un recuerdo de algo que ya pasó y que solamente tenemos que tener que mantener. Se trata de realizarse de un acto de conciencia del Estado actual de la política, de la economía, no solamente de México, sino también de México. Porque pasado tanto tiempo después de la muerte de Lázaro Cárdenas del Río, nadie puede pensar que este ideario es cosa del pasado. Señaló que los ideales de Cárdenas representan los valores de este México que aún no hemos rescatado de las injusticias. No podemos simplemente mirar el pasado para ver Dios o Dios y volverlo a repetir de la misma manera. Lo que tenemos que hacer es considerar el pasado para adaptarlo al presente, para tomar las ganas de enseñanza de él y poder analizar con mayor responsabilidad y de mucho mejor manera nuestro presente. El ideal de Cárdenas sigue vigente porque representa los valores del otro México o de este México que todavía no logramos rescatar de las injusticias. En esta misma ocasión, autoridades municipales, educativas, ejidales y de seguridad realizaron una ofrenda floral y montaron guardia de honor al general Lázaro Cárdenas del Río. Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo.